Muy buenos días amigos de Tu Mundo Hoy. Hoy es martes 20 de febrero del año 2024 y de inmediato revisaremos los titulares más importantes hasta el momento. Arrestan a una pareja hispana por la muerte de dos hermanitos latinos. Tiroteo en Waffle House de Indianápolis deja cinco heridos y un muerto. Policía de Los Ángeles detiene a más de 50 presuntos pandilleros. Captan a nieta del Chapo Guzmán cantando en las calles de Londres. Cinco datos nutritivos sobre los huevos. Hola qué tal amigos de Tu Mundo Hoy. Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. Dos sospechosos fueron detenidos el día lunes en relación con la muerte de dos niños de Colorado cuyos restos fueron encontrados hace unas semanas. La menor en un contenedor lleno de hormigón y el niño en una maleta en la cajuela de un coche, precisaron los registros de la cárcel. Jesús Domínguez y Corena Rose Minjares fueron arrestados la semana pasada por dos cargos de asesinato en primer grado y abuso de un cadáver cada uno. Por las muertes de los niños Jesús Domínguez Jr. y Yesenia Domínguez, indicó el Departamento de Policía de Pueblo. Los investigadores declararon que no habían tenido conocimiento de la desaparición de ninguno de los dos niños hasta el mes pasado, cuando la policía descubrió el cadáver de Yesenia. Ninguno de los dos había sido visto desde el verano del año 2018 cuando Jesús apenas tenía cinco años y la pequeña tres años, afirmó la policía. El hombre era el padre de las víctimas y tiene una relación sentimental con Minjares, quien no tiene parentesco alguno con los menores. Definitivamente un caso catastrófico que merece la justicia. Por otro lado, tenemos que una mujer murió y otras cinco personas resultaron heridas en las inmediaciones de un Waffle House al oeste de Indianápolis este lunes en la madrugada, en un altercado ocurrido por una riña entre dos grupos dentro y fuera del restaurante. El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis señala que los agentes recibieron una llamada con el reporte de una persona baleada en el Waffle House. Cuando llegaron a la víctimas con heridas de bala, tres hombres y dos mujeres que fueron trasladadas de inmediato a un hospital cercano. Una de ellas murió poco después por la gravedad de sus lesiones. El tiroteo se produjo por una disputa que escaló una pelea entre dos grupos de personas que estaban dentro del Waffle House. En otras informaciones, la policía de Los Ángeles detuvo a decenas de presuntos pandilleros y recuperaron múltiples armas de fuego, incluidas armas fantasmas, en el centro de la ciudad. Los oficiales primero comenzaron a monitorear a un gran grupo de personas que se reunieron en una acera pública cerca de Los Ángeles Street, bebiendo alcohol y consumiendo drogas, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Los Ángeles. El grupo estaba formado aproximadamente entre 50 y 70 pandilleros, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. Durante la investigación, los agentes encontraron un total de 17 armas de fuegos, algunas de ellas colocadas a la vista dentro de los vehículos estacionados, según el comunicado de prensa. Se creía que al menos seis de las armas eran armas fantasmas no registradas. Por su parte, Frida Sofía Guzmán Muñoz, nieta de Joaquín el Chapo Guzmán, ofreció un breve espectáculo público en la zona occidental de Londres, Inglaterra, como parte de su más reciente viaje por Europa. A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió un video que captó lo que ella misma calificó como el cumplimiento de uno de sus principales objetivos como artista. Mi sueño de cantar por las calles de Londres, objetivo cumplido. Fue el texto con el que Guzmán acompañó el material con su versión de Shallow, canción originalmente interpretada por Bradley Cooper y Lady Gaga para la película Nace una estrella. Frida Sofía es hija de Frida Muñoz Román, actualmente casada con Julio César Chávez Jr. y Edgar Guzmán López, primogénito del Chapo Guzmán, que fue asesinado a tiros el 8 de mayo de 2008 a las afueras del City Club en Culiacán, Sinaloa. Bien amigos, y hoy quisiera hablarles de un alimento muy popular en todas las cocinas hispanas y americanas y son nada más y nada menos que los huevos. Los huevos son un alimento nutritivo y versátil que ofrece múltiples servicios para la salud. A continuación, te voy a dar 5 datos relevantes sobre su valor nutricional. En primer lugar, tenemos que los huevos tienen beneficios cardiovasculares. Contrario a la creencia popular de que el consumo de huevo puede ser perjudicial para la salud del corazón debido a su contenido de colesterol, investigaciones, incluido un estudio de la Clínica Mayo, sugieren que el consumo moderado puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades coronarias. Los huevos pueden incluso ayudar a prevenir algunos eventos cardiovasculares. En segundo lugar, tenemos promoción de la pérdida de peso. Los huevos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad con un bajo aporte calórico, lo que los hace ideales para dietas enfocadas en la pérdida de peso. Su capacidad para aumentar la sensación de saciedad ayuda a controlar el apetito, contribuyendo a un consumo calórico más controlado y eficiente. 3. Mejora el perfil lipídico. El consumo de huevos contribuye al aumento de los niveles de HDL, conocido como el colesterol bueno. Esto es importante para la salud cardiovascular, ya que el HDL ayuda a transportar el colesterol hacia el hígado para su eliminación del organismo, reduciendo así el riesgo de enfermedades relacionadas. 4. Beneficios para la salud ocular. Los huevos contienen antioxidantes carotenoides presentes en las yemas, que protegen los ojos contra daños por radiación ultravioleta y pueden reducir el riesgo de desarrollar cataratas. Además, son ricos en vitamina A y zinc, nutrientes esenciales para mantener una visión saludable y protegernos contra el daño oxidativo. Y por último, tenemos que es un soporte para la función cerebral. Son ricos en colina, un nutriente esencial para las funciones cerebrales relacionadas con la memoria y la cognición. Los huevos son beneficiosos para la salud cerebral y también contienen ácidos grasos omega-3, que apoyan la memoria y la función cognitiva, así como vitaminas del complejo B, cruciales para proteger el sistema nervioso y producir neurotransmisores. En resumen, los huevos son un alimento altamente nutritivo que cuando se consume de manera moderada y como parte de una dieta equilibrada, puede ofrecer una variedad de beneficios esenciales para la salud. Así que tenemos bastantes razones para consumir este dinámico alimento. Bien amigos, con esto hemos llegado a la parte final de nuestra emisión del día de hoy. Quiero recordarte que para ampliar esta y otras informaciones, ingreses a nuestra página web mundonao.com para que puedas mantenerte al día con todo lo que acontece en el mundo. Para mí ha sido un placer acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Cristela Escobar y en nombre de todo el equipo de tu mundo hoy te deseamos un feliz martes.